Música Bienvenidos a una nueva página de la historia aquí en Misiones Online TV. Hace unos días se cumplieron 45 años de lo que durante mucho tiempo se definió, se comentaba como el accidente en el que murieron el gobernador de la provincia y el vicegobernador de la provincia, que es el 30 de noviembre de 1973. Con el tiempo las interpretaciones sobre este hecho fueron cambiando y para hablar sobre esta historia triste de nuestra provincia tenemos a una persona muy cercana a aquella historia. Nos referimos a Maya Heró, que es la hija del que era el vicegobernador, don César Napoleón Heró. La tenemos con nosotros y vamos a recordar estos 45 años de aquel accidente, aquel atentado, lo cierto, aquella fecha trágica en la historia de la provincia de Misiones. Maya, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Maya, bueno, se cumplieron 45 años de la muerte de Irrazábal y de Heró, el gobernador, el vicegobernador. Sé que hicieron un recuerdo, las familiares, así en el lugar en donde cayó el avión. Sí, en realidad se han cumplido, sí, ya pasó mucho tiempo, 45 años. Y lo que nos gustó mucho, por eso decidimos, la familia, sobre todo la familia Heró, fue la primera que se decidió, es que desde Iguazú, hace un mes y pico, una escuela primaria y secundaria, ellos mismos se preocuparon, diríamos, la directora y los profesores y un grupo de alumnos ya de secundaria, de poner otra vez en la mesa y en la mira, hacerlos visibles, a esos gobernantes que se murieron justamente en Iguazú. Entonces, nos pareció muy bueno porque no hubo nada de política metida en el medio. Y nosotros en estos 45 años hemos ido a todos los actos habidos y por haber, y siempre está la política, que por supuesto, es lógico que lo esté, porque ellos eran políticos, yo no estoy una negada a eso. Pero quiero decir que nos gustó que surgiera justamente el semillero de donde vos tenés que empezar a saber qué fue lo que pasó, el verdadero relato, no el oficial. Claro, claro. María, ¿cuántos años tenías vos aquel 30 de noviembre del 73? Yo tenía 20 años, nosotros somos 4 hermanas mujeres, bastante seguida, una primera tanda, teníamos 23, 22, 20, y después de 12 años y pico había nacido la cuarta mujer, que es Silvina, que es la más chica. Claro. Que había nacido, por supuesto, tenía 7 años cuando ellos se mueren. Claro, claro, porque muere el gobernador, el vice, con sus mujeres. Con su esposa, exactamente. Exactamente, el piloto y la hija de los Irrazábal, de la familia Irrazábal. De la familia Irrazábal, claro. ¿Y cómo les llega a ustedes la noticia en ese momento? ¿Cómo fue ese momento de enterarse que el avión había tenido un accidente, que es la interpretación primera? Mirá, en realidad nosotros, cada una se enteró en diferentes lugares. De las 4, 2 vivíamos en Corrientes porque estudiábamos abogacía, mi hermana mayor, que hoy ya falleció, está fallecida, y yo. Mi otra hermana vivía acá, que era la única casada, y después mi hermanita de 7 años. Y bueno, a mí, por ejemplo, en Corrientes, yo ese día rendí una materia, volví como a las 5 y pico de la tarde, había estudiado, como hacemos siempre, todo el mundo que estudia sabe, toda la noche anterior para salir bien. Me había acostado y cerca a las 9 de la noche me golpearon, nosotros vivíamos en una pensión con mi hermana. Mi hermana estaba cursando una materia en la facultad de Derecho, que nos quedaba a 5 cuadras la pensión. Y era un señor que era, se presentó como del servicio de informaciones, el mayor Ponle Sica y su señora, que él me dijo, yo, mire, mirá, me dice, vos sabías que tus padres viajaban a Aguasuzzi? Le digo, sabía que viajaban, mi mamá me llamó a las 8 de la mañana para decirme que iban por tierra, como siempre, estaba todo listo, mi papá estaba desde las 6 de la mañana en casa de gobierno. Y me dice, no, mirá, yo te quiero contar que ellos iban en avión, y que el avión entró en emergencia. Entonces te pido que te vistas, que vamos a ir allá a la SIDE, porque yo quiero recordar que en aquel entonces existía Entel, y vos llamabas por operadora, y pedías un número y te decían, tiene 3 horas, 5 horas, 1 hora, media hora. ¿Por qué los llevaron allá? Porque ellos tenían la famosa teletipo, como tenía la casa de gobierno de acá. Entonces se comunicaban, era lo más rápido que había. Para comunicarse. Claro, y ahí, bueno, en ese momento, esto es como una anécdota para decirlo, estaba doblando la esquina mientras yo hablaba con él, el doctor Eduardo Fragueiro, que fue el intendente de acá, que era compañero y muy amigo nuestro, compañero de mi hermana de facultad. Y yo le paro, tenía un 4L azul, y le digo, Eduardo, buscala en Ofelia y llévala a tal dirección que nos da el Señor. Y así fue como estuvimos allá hasta la 1 de la mañana, hasta que nos llama Tato Álvarez, que era el secretario privado de papá, y su amigo, éramos familia, el papá de Tito, de Rulo, y nos dice cerca de la 1 de la mañana, tómense algo, un auto y vénganse porque las cosas no están bien. Pero nosotros hasta ese momento, nadie nos había dicho simplemente que, a mí me cambiaron la historia de lo que mi mamá me dijo a las 8 de la mañana, que iban en auto, que iban en avión, y que el avión había entrado en emergencia. Eso era todo. Bueno, cuando llegamos acá a las 6 y pico de la mañana, ya hacía media hora que Maluf había bajado con su helicóptero de la provincia y ya había visto la tragedia de ellos allá en el acero. Ya se había confirmado que habían muerto. Así que cuando nosotros nos abrieron las puertas de Casa de Gobierno, que era un mundo de gente, la plaza, toda la calle, la Feliz Azara, impresionante, ya mi hermana me recibió, me abrazó y me dijo que están todos muertos. Así que bueno, así recibimos las dos hermanas de allá. La de acá recibe también alguien que le va a buscar a la casa, y bueno, mi hermana más chica... Claro, y esos días posteriores, ¿cómo fueron? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque fue una conmoción para la provincia realmente, y para ustedes familiarmente ni hablar, digamos, pero fue una conmoción general. Nosotros en realidad, vos decís 20 años, éramos como grandes pero chicas, y además teníamos nuestra hermana de 7 años que alguien se tenía que hacer cargo. Entonces mi hermana la casaba, cierra su casa y se viene a vivir a nuestra casa de calle Sarmiento. Para que ella siguiera a mi hermanita, bueno, su vida normal. Claro. ¿Qué nos pasó? Que nosotros con nuestros padres teníamos una unión muy fuerte y participábamos en sus reuniones políticas en casa, que se hacían mucho en las casas en ese momento. Mi casa siempre fue un comité. Claro, seguro. Antes era un comité porque eran correligionarios en esa época. Y conversábamos a veces hasta altas horas de la noche en la habitación de ellos en la cama, que entre ellos charlaban porque mi mamá era muy política. Mi mamá la acompañó desde que estuvieron juntos y se casaron muy jóvenes. Así que ella era tan política como él. Y nosotros sabíamos muchas cosas. Así que, ¿qué nos pasó? Nos quedamos huérfanas en un día de madre y padre. Y entonces, por un lado, tengo que separar que la parte anímica, la parte de angustia, de sentirse sola, desprotegida de golpe, sin nadie que te respalde más, teniéndolo a él y a mamá que eran tan fuertes como padres, fue muy duro. Pero yo siempre digo esto, ¿no? Que cada una de las cuatro, no la pongo a Silvina porque era muy chica, salió como pudo a los sopapos y lejos de la Casa de Gobierno. Porque yo te mentiría si yo le digo a la gente que alguien de la Casa de Gobierno alguna vez vino a preguntar cómo estábamos nosotros. A nosotros, mi papá era un hombre muy honesto, la gente lo sabe. Él cerraba su estudio cada vez que subía una función pública, porque para él eso era incompatible, no es como hoy. Y entonces, él empezaba siempre de cero. Muerto él, nosotros quedamos sin un peso, nos llevaban el medidor, yo lo recuerdo, a cada rato. La casa estaba hipotecada, porque mi padre para cada campaña hipotecaba la casa. Sus amigos más cercanos levantan la hipoteca, nos enteramos varios años después. Y bueno, hubo gente que nos acompañó de sus amigos, ayudándonos para comer, para vivir. Y bueno, ¿cómo terminamos? Por ejemplo, yo abandoné mi carrera, pude aguantar medio año más y tuve que venir a trabajar. A trabajar, claro. Y ahí ya comencé a trabajar, tenía 20 años cuando empecé. Y la cumplí 21. Y mi otra hermana le quedaba una materia, así que la dio en marzo del año 74, se recibió y vino acá a trabajar como abogada. En ese momento había sido un accidente. A ustedes les dicen que es un accidente. En realidad, nosotros no nos dicen nada. A ver, sí, era como que era un accidente, pero nosotros, como conocíamos, cómo ellos habían iniciado, cinco meses atrás, ese gobierno amenazado del primer día. Hoy yo voy a contar algo. Ese día que ellos asumían, en el despacho que después fuera de Razabal, habían puesto una bomba que desactivaron antes de que comenzaran los actos. Así se comenzó. Ya los montoneros, ese mismo día, le mandan un... Yo lo sé por mi padre, porque nosotros compartíamos, o te digo, cosas que la gente no está en los libros, ni lo va a estar, si nosotros nos lo contamos. Por ejemplo, montoneros le había pedido que le donaran 15 ambulancias. Mejor, perdón. Ellos le iban a dar al gobierno 15 ambulancias con la contrapartida de que ellos no se metieran con los montoneros. Son cuestiones que lo sabemos nosotros. Pero eso todo sucedió. Y los cinco meses ellos estuvieron muy amenazados, permanentemente de muerte, tanto de Razabal como de Heró, y sus familias. Porque nosotros, en Corrientes, sufrimos realmente las amenazas permanentes en la pensión y en la facultad. Tanto así que cuando un día le contamos a nuestro padre, que primero no le queríamos contar, nosotros sabemos que él puso una custodia que nunca la vimos, porque nosotros llevamos una vida libre de chicas jóvenes, libre en todo sentido. Nunca nos molestaron, pero él se tomó los recaudos porque realmente... Así que es como que nosotros olfateamos desde el vamos. Y después hubieron algunas cuestiones. Por ejemplo, los cajones trajeron cerrados, lacrados. Nosotros no pudimos despedir nuestros padres. Por eso hace cinco años atrás, cuando la gente se asombró que nosotros exhumamos los cadáveres de nuestros padres Heró, era porque nosotros no podíamos cerrar nuestra historia. Claro. Como los desaparecidos. Claro, claro. Sí, sí. Y fue tan sanador haberlos visto que vinieron los antropólogos forense de La Plata, los mismos que trabajan para los desaparecidos. Claro. Vinieron dos, un señor y una señora muy jóvenes, pero requerentrenados, excelentes, y un médico perito forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo trajo del Poder Judicial, federal, porque nosotros ya estábamos como querellantes en la justicia. Claro, claro. Nosotros estamos como querellantes desde el año 2007, en la justicia federal. ¿Era una causa por los derechos humanos? Claro, cuando Kirchner abre el tema de los derechos humanos, a nosotros nos dio, pues lo nuestro era como que había prescripto. Claro, sí, un crimen común prescripto. Claro, cuando él pone y la triple A entra como delitos de lesa humanidad, nosotros nos presentamos y el doctor Guillermo Negro, como fiscal federal en ese momento, con un dictamen que algún día te lo voy a alcanzar, es ejemplar con las palabras que dice en realidad nos da el visto bueno y ahí nos presentamos. Para ustedes como familias no hay dudas de que fue un atentado, ¿no? No, no porque nosotros investigamos solos, porque en estos años ningún fiscal que tuvo en Zó, pasamos por varios jueces y varios fiscales, voy a decir ignorantes, ineptos, porque los fiscales tienen que generar las pruebas. Claro. Nosotros no tenemos ningún fiscal hasta el día de hoy que haya generado una prueba. era un expediente de 87 fojas que un juez provincial del Dorado se arroga a pedido de acá de la provincia del presidente del Superior Tribunal, el doctor Pedro Barenicia, que se aboque a la causa cuando él no tenía competencia. Entonces está rechazado eso, le presentamos una demanda en febrero de este año, lo demandamos a ese juez que ya está retirado que vivió en el Dorado y en realidad investigamos los hijos. Hoy tenemos muchos cuerpos que tiene el expediente. Claro. Generado por los hijos. Por ustedes mismos, claro. Maya, termino la entrevista con algo que vos comentaste al principio, esto de, fue una escuela de Puerto Iguazú la que está interesada, la que ha puesto el ojo en esta historia y la que ha, digamos, participado de este homenaje a Irrazábal y a Eroba. ¿Cuánto crees que esta historia está presente en la sociedad misionera? ¿Por qué? En casi todas. Ajá. Porque el lugar donde yo hago hospitales, ustedes saben, y donde me preguntan el apellido, porque nosotros tenemos solamente el nombre acá, porque sin apellido, y me preguntan a usted y se enteran, usted le dice a Eroba, mire, yo soy de tal lugar y yo sé esto. Mucha gente hemos llevado, no de hospital, digo, llevamos a testimoniar que la gente ni se imaginan. Nosotros sabemos hoy, porque ya está en la causa, toda la gente que era la triple A acá de prisiones, porque López Rea había armado un entramado y ustedes saben que la triple A mató casi 3.000 personas en el país. Lo que pasa es que ellos solamente se arrogaron, no sé, como que era era hecho por ellos la muerte del doctor Ortega Peña. Después, nadie más, todo fue como anónimo, pero en ese 73 muere Obregón Cano, hay un montón de gobernadores y lugares que, hay muchas cosas que están ya en el expediente que nosotros que nosotros no tenemos dudas. Porque realmente la gente fue a testigo. Los años nos jugaron en contra para algunas pruebas. Claro. A lo mejor que vos encontraras, pero en realidad la gente perdió el miedo con los años. Y nosotros nos tomamos el trabajo de ir casa por casa, nos hacíamos un listado en el patio de la casa de mi hermana y empezamos a llamarle y la gente fue atestiguando. Así que tenemos testimonios impresionantes. Por ejemplo, yo te termino diciendo, alguien me llamó un día y me dijo, mira, María, nosotros tenemos un papel que yo creo que para usted y yo me fui a buscar y es el original de la dirección de aeronáutica de esta provincia diciendo que el avión Bearcraft tanto nunca fue periciado por la Fuerza Aérea. Está el original en la causa. Entonces, ahora le estamos pidiendo de nulidad absoluta porque ese expediente aquel de 87 fojas se cierra con el informe de la Fuerza Aérea diciendo que el piloto Pirovani se desorientó. Así que, bueno, mucho es para contar pero esto es resumido. Bueno, Maya, la verdad que te agradecemos mucho porque creemos que es importante recordar esta historia porque no sé si se va a cerrar pero por lo menos va a tener un punto de llegada con la justicia que es lo que estamos buscando. esperando que el juez Miguel Guerrero del Dorado que ahora está mirando por primera vez un juez está mirando porque le estamos siguiendo los pasos pueda dar a ver un dictamen un fallo y la fiscal lo mismo y ahí veremos la verdad. Ojalá que así sea. Maya, te agradecemos mucho que es la bendiga a nosotros. Fue Maya Heró, la hija, una de las hijas de don César Napoleón Heró, el vicegobernador que murió en aquel atentado podemos decir ya del 30 de noviembre de 1973 que le costó la vida al gobernador de la provincia Juan Manuel Irrazábal y al vicegobernador Heró y a sus respectivas mujeres. Esta fue una página de la historia más aquí en Misiones Online TV. Misiones Online TV